Nos vamos a Carlos Paz, está todo preparándose en la Villa para el mega delfile de esta noche, esta tarde de noche. Claro, buen día. Estamos todos preparados, muy buenos días equipo allí en el piso. Bienvenidos a este comienzo de semana tan bonito aquí en Villa Carlos Paz. Y la verdad que si este clima se mantiene por la noche, va a ser una verdadera fiesta. Ya es una fiesta este lugar porque va a ser la presentación de este tan esperado Villa Carlos Paz, Glam Summer 2015 by Agustino. Este evento que creo que ya lo venimos diciendo, va a marcar creo que la historia de Villa Carlos Paz porque lo que se hacía antes en Mar del Plata, lo que se hacía antes en Punta del Este, hoy está en Villa Carlos Paz. Creo que este es el comienzo de decirles señores, aquí en Córdoba se pueden hacer cosas muy buenas, hay productos muy buenos, hay empresarios muy buenos como Gustavo Arce que es el cabecilla, por así decirlo, de esta hermosa fiesta que el ideólogo de esta fiesta que va a llevar a cabo esta noche. Y esta noche también te tengo que contar, Lagarto, que no solamente Gustavo, que es cordobés y que trabaja muchísima gente, muchos cordobeses trabajan no solamente en su firma, sino en este evento de esta noche. Mientras les mostramos un poquito, vení más cerca por acá, les mostramos un poquito, te digo que hay muchos cordobeses que están participando de este evento tan importante que se va a llevar a cabo hoy por la tarde aquí a orillas del lago. Como por ejemplo, te tiro un dato que sé que es muy importante, tengo entendido que es de Río Cuarto, es una diseñadora, Janina Muratore, que va a estar exhibiendo también sus vestidos aquí, y también es cordobesa y eso está muy bueno, es quien le prepara los vestidos en el saludo final a la gente de Bañeros y de Casidiva, así que es una joven diseñadora que realmente está empezando a aparecer en los medios, pero es realmente muy destacada. Yo también quien va a participar también en este evento, y también hay que aplaudirla porque también es cordobesa, es nuestra peluquera Pato Dénes, que también va a estar en este evento tan importante que queríamos arrancar desde aquí de la costanilla y mostrarte este en realidad va a ser un desfile espectacular, ¿no? Pero este escenario que ya está montado, casi listo, con algunos detalles, están ya en las pantallas colocadas, falta solamente elevar las luces, pero seguramente vos querrás preguntarte qué va a pasar dentro de la carta VIP. Claro. ¿Qué va a haber en la carta VIP? Claro, ¿qué va a haber en la carta VIP? Eso te lo vas a preguntar. ¿Qué va a haber? Vení, vení. A ver. Vení que te quiero mostrar y te pido disculpas en la improlegidad, obviamente. Esto de estar en vivo, mirá están los chicos preparando el sonido, no sé si son de Baute o si son del equipo en general, los que están preparando para la tele, perfecto, para la televisación, perfecto. Les damos la bienvenida a los chicos, que tengan un muy buen trabajo esta noche en Villa Carlos Fás Glam Summer 2015 by Agustino. Y te decía que en este evento... Vení, 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 acompáñame. Vení porque obviamente están ultimando los detalles, ¿no? Vení porque te quiero mostrar. Vení, vení. Seguimos por acá, guarda con las tarimas. Cuidado, chicos, ahí nos van a sacar, ¿no? Ah, bueno. Esto va a estar muy bueno. A ver. Vos lo querés ver, ¿no? Vení. A ver, a ver, a ver cómo va a ser el VIP. Esperá. Pasá, pasá, porque es espectacular. Te abro la puerta. Aparte del desfile, mirá lo que es glamour puro, ¿eh? Glamour puro lo que vamos a tener esta noche en esta bellísima carpa VIP acondicionada para invitados especiales y para quienes hayan adquirido su entrada en autoentrada, la verdad, mucho glamour del primer nivel. La verdad, uno se siente como cordobés, muy orgulloso que podamos ofrecerle al resto del país este tipo de eventos, la verdad, espectacular. Así que, bueno, si a usted le parece, yo lo que voy a hacer, lo que espero acá, me quedo acá hasta la noche, lo que espero acá tomándome algo fresquito en esta capa que creo va a dar que hablar no solamente por la decoración, sino por el buen gusto que tiene y por la cantidad de estrellas que van a desfilar, no solamente en la pasarela, sino figuras importantes que van a estar aquí en esta carpa esta noche. Una fiesta que va a tener más de 100 personas desfilando sobre el escenario. Tenemos, obviamente, que artistas no solamente de renombre a nivel artístico, sino también a nivel musical, como por ejemplo también vamos a tener a Carlos Daute cerrando este recital tan importante que en un rato, nada más, 7 y media, 8 de la noche se va a desarrollar aquí en la costanilla de Villa, Carlos. Bueno, le estamos mostrando ahí un adelanto exclusivo, esto no se había visto, cómo va a ser la carpa VIP del gran desfile de la temporada en la República Argentina, porque este es el más grande de todos los desfiles de esta temporada, superando a los de cualquier otro lado, ya los de Punta del Este no existen, Mar del Plata no existen, mirá vos, ese es el VIP, qué bárbaro, mirá, espectacular. Lindo, ¿eh? Muy lindo, muy lindo, ahí van a estar, bueno, ahí vienen un montón de modelos, vienen un montón de artistas, van a estar todos los artistas de acá, mirá, ya está arregladito y supongo que habrá alguna comidita ahí, ¿no? Algo para picotear. Bueno, muy bien, volvemos en un ratito nada más. Sí, por supuesto, pero aparte mirá el detalle, mirá el detalle, mirá el detalle que te quiero mostrar, son flores, son flores frescas estas, eh, están armaditos, están terminando de armar, porque mirá, para que veas que realmente son frescas, están acá los baldes de las rosas, que están terminando de armar los centros de mesa, la verdad, en cada uno de los detalles se ha preparado para que este evento dé que hablar, dé que hablar, y sea seguramente el puntapié para que se repite, se repite, bien digo, en próximas temporadas, la I. Bueno, fantástico, gracias Carolina, un anticipo que le hemos dado, eh, un anticipo fenomenal que le hemos dado, eso está a orillas del lago, la verdad, que fantástico, para la gente es gratuito, eh, es gratis para toda la gente, si querés ir al VIP, claro, el VIP cuesta unos pesitos para el que... Con 500 pesos la tarjeta y hay cupo limitado. Claro, por ahí estás, con los artistas, con las modelos, en fin. ¿Alguna rodaquita de salame ahí van a poner para...? No, eso, ahí va a haber salmón, de todo ese tipo de cosas. Bueno, muy bien, gracias, Caro, volvemos en un ratito, en un ratito volvemos a Villa Carlos Paz, eh.